Negra, negrita del alma, no pienses que soy grosero Una güera americana se sentó en un hormiguero Las condenadas hormigas se cambiaron de agujero Y arrinconamela para arriba, arrinconamela para abajo Arrinconamela para arriba, arrinconamela para abajo Arrinconamela vida mía, arrinconamela sin trabajo Arrinconamela vida mía, arrinconamela sin trabajo Oye negra lo que te digo, escucha bien mi consejo Si tu marido es celoso, dale caldo de cangrejo A ver si con lo caliente se le quita lo perpejo Y arrinconamela para arriba, arrinconamela para abajo Arrinconamela para arriba, arrinconamela para abajo Arrinconamela vida mía, arrinconamela sin trabajo Arrinconamela vida mía, arrinconamela sin trabajo Oye negra lo que te digo, no niegues que yo te quiero Si dicen que no, si dicen que no, si dicen que no, si dicen que ya te quiero Con la deyes de la sierra Esos vatos son Y nos gustan Y arríconamela para arriba Arringónamela para abajo Arringónamela para arriba Arringónamela vida mía Arringónamela sin trabajo Arringónamela vida mía Arringónamela sin trabajo Tan, tan